Hola a todos. Si os gustaría saber lo que hay detrás de las vacunas COVID-19 y cómo estas han impactado en nuestra sociedad, os invitamos a tener una charla sobre ciencia el día 22 de febrero a las 7 y media en la fábrica de hielo. Estáis todos y todas invitados.